¿Qué es lo que voy a pintar? Bueno, todo ese tipo de cosas y tenía una imagen que me gustó mucho. Le hice modificaciones, en realidad le voy a hacer modificaciones, primero para no hacerlo tal cual y segundo porque son modificaciones que a mí me gustan como para que quede más plasmado lo que está sufriendo nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra. Así que eso es lo que voy a pintar. Con una pinceleta gris de pein y blanco voy a empezar a hacer el cielo, un cielo muy triste en colores grises. Ahí ya estoy matizando con el gris de pein y el blanco. Y me van a ver usar esto, que no se los mostré, es agua, aguita destilada. Al ser un bastidor tan grande, necesito mantener húmedo el acrílico, entonces me van a ver haciendo esto que es apenas una brumita. Como ven, no chorrea, no nada, simplemente para mantenerlo húmedo mientras trabajo. Con el mismo color de fondo, el gris de pein y el blanco, hice las nubecitas y utilicé un pincel redondo, chiquito, para hacer las sombras y este pincel que está todo cachucientito, como siempre les digo, no tiren los pinceles porque con esto le di la luz a las nubecitas. Así que, seguimos. En la parte de acá abajo, voy a usar acrílico sombra natural como base. Después, sobre eso, voy a empezar a pintar los detalles. Bueno, lo di vuelta para hacer más fácil el tema de pintar el fondo. Ahí está pintado, lo van a ver horrible, pero es para darle una base. Lo que necesitaba era sacar el color blanco que me quede la base oscura y sobre eso voy a empezar a pintar. Y obviamente que escribe los dibujitos que hice. Así que, bueno, ahora manos a la obra con los detalles. Voy a empezar a pintar esta área, hacerle los detalles de acá abajo, que vendría a ser la tierra desquebrajada, pobrecita, muerta. Voy a usar el color que usé de base, que es sombra natural. Voy a usar tierra siena natural también, gris de paint y un poquito de blanco si necesito. Vieron que el blanco es como el aleado. Acá tengo los colores. Voy a usar un pincel redondo, chiquito. Voy a usar este pincel, el cachucito, que adoro. Y como siempre, el spray con agua destilada para ir humedeciendo. Bueno, a ver, desacerco así porque no estoy segura de que se pueda, que se esté grabando bien. O sea, que se vea bien lo que estoy haciendo. Así que, voy a hacer, a ver, este pedacito, que se ve mejor, y se las voy a explicar. Yo puse, este fondo era siena natural. Voy a volver a colocar, con el pincel este viejito. Voy a agarrar, siena natural, o el color de fondo, en realidad. Y, le voy a poner un poquito nada más. Por eso no me preocupaba tanto la prolijidad cuando le di el fondo. No es que tenía que quedar todo lisito, perfecto. Porque ahora lleva todo esto arriba, y lo del fondo pasa, literalmente, a un segundo plano. Bueno, como es tan grande, voy a ir haciendo, a trabajar así, por sectores. ¿Sí? Bueno, estoy haciendo este sector. Una vez que le puse el color de fondo, con el pincel así, sin lavarlo, sin limpiarlo. Con una parte del pincel, voy a agarrar, este que es, tierra siena natural. Y con la parte de abajo, voy a tocar un poquitito el blanco. Y con esto voy a poncear. Y se van a integrar los colores, el blanco, y los otros dos colores. No hace falta que los mezcle la paleta, nada. Así sueltito, ya solito se van a mezclar. Algunas partes dejo con más oscuridad, otras un poquito más claras, y listo. Ya tengo preparado para empezar a hacer las grietas. Las grietas, súper fáciles también, que voy a usar el pincelito redondo, que les mostré hoy. Entonces, voy a agarrar el gris de paint, porque estoy usando gris de paint. Y muy sueltito, voy a hacer para acá, para allá, para el otro lado, las grietitas. Con el blanco y sin limpiar el pincel, puedo aclarar en algunas zonas, así. También puedo usar el blanco también para hacer las grietas, porque total, como el pincel está sucio, no me va a quedar blanco pleno. Acá, por ejemplo. Puedo hacer así. También lo toco, como para que no quede una línea recta. Vuelvo a agarrar el gris de paint. Para hacerle como una sombrita. Y así voy a ir trabajando toda la parte de abajo. En un cuadro de estas dimensiones, el detalle minúsculo no va. ¿Por qué? Porque es un cuadro grande, lo vamos a mirar siempre de lejos. Entonces, el detalle chiquitito, ese no se va a ver, no se va a apreciar. Yo necesito que se vea de lejos. Así que, así es como se debe pintar. Y así voy a hacer todo, 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 esta parte de abajo que es tierra. Para que me permita integrar los colores, ir jugando con las grietas. Entonces, tengo esto para darle brumita y humedecerlo. ¡Gracias! 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 Y lo que ve es solo muerte y devastación. Ahí está el cielo de acá, gris. Árboles muertos. Acá hice en la lágrima porque nuestra pacha llora. Un pequeño paisajito, abajo un laguito seco. Bueno, cadáveres de árboles, animales. Y seres humanos. Les vuelvo a repetir, como les dije al principio, esto no es de mi autoría. A ver si se los puedo mostrar. Tengo el celular. A ver. Un segundo. Acá. Esto es lo que me mandaron, salvemos el planeta, planta árboles. Me encantó, entonces lo quise pintar. Se los vuelvo a aclarar porque no sé si es la pintura de alguien más. Y yo encima le hice un montón de modificaciones. Porque le di mi propia interpretación. Entonces le hice un montón de modificaciones. O simplemente es algo hecho por computadora, que igual merece su mérito. Porque me pareció muy bien logrado. Así que bueno. Les mando un beso grande. Espero que les haya gustado. Este es un lienzo de uno por uno. Y no se vayan antes sin ver el próximo cartelito de la frase positiva. Cartelito del día de hoy. Atrae tu propio sol. Atrae tu propio sol. Una frase positiva, súper profunda. En el cartelito que tiene. Base negra. Unos puntitos amarillos. Y unos circulitos que le hice con pincel redondo. Así que este se va para otro de mis arbolitos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!